Participación 17 de mayo de 2010 Mis queridos hijos, esta noche vengo a ustedes en la vocación de Nuestra Señora la Preciosísima Santa. He venido a montar a Venezuela de costa a costa, de abril a bajo, y a mandar mi mensaje de la Preciosísima Santa al resto de Latinoamérica, Europa y África. Les pido que hagan una cosa muy simple, y es que recen. Recen por la paz, recen por sus enemigos, por aquellas personas que a ustedes no les caen bien. Recen por las armas, especialmente a aquellos que están en este momento atendidos de perderse. Cada vez que piden por una alma, carne y gracia, recuerden que cuando perdonen a la persona que más les agrada, o a la persona que más daño le ha hecho, ganan muchas gracias, quizás hasta el cielo. No pueden entrar en el cielo sin perdonar. Estamos en una época de gran oscuridad. El mundo está lleno de reísmo y materialismo. El hombre es lleno de reísmo y poder, pero más que todo el sufrimiento de los pobres. En las Escrituras leemos, que Dios oye el llanto a los pobres. Los bendigo, los bendigo a todo este país. He encogido este país por la fe. Cientos de años de fe, que no será recogida por nadie. Dios está haciendo muchos milagros en toda Venezuela, como habrá muchas sanaciones y milagros esta semana para dar testimonio de la gloria de Dios. Aménse los unos a los otros como Él los ama. Bendíganse los unos a los otros como Él los bendice. Sean humildes de corazón. No sean solo soberbientes, sino pidanle a Dios que les dé la gracia de amar su voluntad. Amar la voluntad de Dios que es el camino al cielo. Los bendigo esta noche. Bendigo las flores, los rosarios. Los bendigo a ustedes y a todas sus familias. Gracias por escuchar mi llamada. Dice Iglesia de la Señora de la Consolación Mis queridos hijos, por favor, abrílense, porque están con nosotros los Padres, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También están aquí, el Padre de Dios, Santa Teresa de Águila, Santa Teresa de Peña de Jesús, Santa María de Mare, Nuestra Señora de la Consolación, el Beato Padre Seguro, Juan Pablo II, Ángel del Cielo y la Corte Seguida. Mis queridos hijos, hoy estoy contenta, muy feliz de verlos aquí. Como ustedes saben, el mundo tiene muchos problemas, pero estos problemas se pueden resolver con el poder de oración, con el poder de los sacramentos al recibirlos, y regresando al mismo Jesús, ese mismo quien revivió al mundo. En obediencia a Dios Padre y mi obediencia a Dios Padre aceptando ser la Madre de Dios. Esta zona del país es una de las más importantes para la evangelización y sanación de mi sueño. Este país está muy cerca de mi corazón y lo amo mucho. Está en un lugar donde Satanás no puede llevar a cabo su misión a Latinoamérica. Por favor, reze, reze, reze. No solamente reze, reze como si estuvieran enamorados de Dios, sino tienen mis agracias y dársela a Dios. Algunos de ustedes deben ir a confesarse y reconciliarse con Dios. Algunos de ustedes necesitan tomar más fuerza y ser alimentados con el cuerpo y sangre del mismo. Aprenden la palabra de Dios leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí está todo lo que necesitan saber para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando legan las Escrituras, sigan el espíritu hasta que se sientan atraídos por Dios en su alma. Después de cierto tiempo de estar haciendo, se sentirán en un mundo con Dios. Este mundo con Dios, a través de este tipo de oración, es lo que la Iglesia necesita desesperar a mí. No podemos orar solo con palabras. La oración tiene que salir del corazón. Miren mi corazón. Él está unido a sacar el corazón del mismo. Sienta aquello que se sabe cuando una persona ama Dios o cuando la persona ama Dios sabe. Hoy les bendigo, habrá muchas sanaciones. Los quiero mucho, los abrazo a cada uno de ustedes como si fueran muy coño. Gracias por invitarme a mi mamá. Oración de enjecimiento de vida. Mi amado Jesús, el alma de las personas de la Santísima Trinidad, del alma de nuestra madre, del cielo y de toda la Corte Celestial, ofrecemos según las instrucciones del corazón académico y la del infalculado corazón de María. Toda mi vida, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimiento, uniéndolo a los méritos de tu Santísima Sanidad y de tu muerte de cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestra recompensa, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales, y por todas las almas hasta el fin del mundo. Resistiré, Jesús, Jesús, Dios, Dios, el crecimiento de vida, y con sed de la gracia, para la felicidad, y el Señor, y el bendito, hasta el fin del mundo. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros, y que por la misericordia de Dios, la salva de todos los que vivan en el mundo, y que salva en nuestra casa. Amén. Consagración en la preciosa sangre de Jesucristo. Conciente de mi nada y de tu civilidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies, y te agradezco por las innumerables pruebas de tu gracia, que te ha asignado de derramar en mi canigrata criatura. En especial te doy gracias por haberme liberado, por tu preciosa sangre del poder destructivo de Satanás. En presencia de mi querida Madre María, mi ángel guardián, mi santo patrono, y de todas las huestes celestiales, me consagro voluntariamente y de todo corazón, oh querido Jesús, a tu preciosa sangre, con la que reviniste al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo con la ayuda de tu gracia, y con todas mis fuerzas, suscitar y promover la devoción a tu preciosa sangre, que es el precio de nuestra redención. Para que tu adorable sangre sea honrada y glorificada por todos, de esta forma quiero preparar y desrealtar a tu preciosa sangre de amor, y ofrecerle satisfacción por las muchas profanaciones que los hombres cometen como la libertad del precio de su salvación. Que mis propios pecados, mi fría allá, y todos los actos y desprezosos que haya cometido en el pasado, por la vida, oh sangre santa y preciosa, que en borrados, mira, oh querido Jesús, te ofrezco el amor, el honor y la adoración de tu santísima madre, tus fieles discípulos, y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido olvidar mi anterior falta de fe y de verdad, y te pido que perdones a todos los que te hayan ofendido. Báñame, oh divino salvador, y a todos los hombres con tu preciosa sangre, para que podamos, oh amor, nos inspirado a madre de amor en la delante, con todo nuestro corazón, y que honremos dignamente el precio de nuestra salvación. Amén.